Bienvenidos a un nuevo vídeo de Henshin Impact y hoy vamos a hablar sobre las notas de desarrolladores Si, esa charla que tienen con los desarrolladores, unas preguntas que les hacen y no las responden Así que vamos a ver que es lo que les preguntan a esos desarrolladores y que nos van a traer en esta futura versión 1.6 que está a la vuelta de la esquina Comenzamos La primera pregunta nos habla de ¿Será posible aumentar el límite de carga de la relaja tetera? Y nuestros desarrolladores nos responden con lo siguiente La carga es un tema muy recurrente en los comentarios de los viajeros Paimon ha tomado nota y se ha asegurado de hacérselo saber a los desarrolladores Para que vean que no solo estoy flotando todo el rato En la versión 1.6 los desarrolladores aumentaron la cantidad de carga de la relaja tetera Los viajeros podrán colocar sus decoraciones según la carga de la que dispongan Bueno gente pues parece ser que ya no tendremos ese problema tan bestia de tener que estar creando vallitas Para poder tener más carga o poner más objetos Evidentemente vamos a tener un poquito más de carga Y bueno espero que ayude a que esto funcione mejor Porque la verdad es que la carga es un dolor de cabeza Siguiente pregunta ¿Harán algunas optimizaciones en la tetera? Es un poco complicado interactuar con el espíritu de la tetera Y es necesario hablar con él cada vez que quiero comprar algo en la tetera o construir algo Responden los desarrolladores Los desarrolladores ya se pusieron manos a la obra con esta optimización En la versión 1.6 después de seleccionar una opción al interactuar con Gordy Y presionar en el botón de volver Podrás volver sin activar el diálogo nuevamente Y seleccionar otra opción Los desarrolladores siempre se toman muy en serio la experiencia de los viajeros En la relaja tetera Sus comentarios siempre serán bienvenidos Por fin Una buena optimización Esto es buenísimo Buenísimo Seguramente que tú que estás viendo este vídeo Estarías hasta las narices ya de tener que estar dando al cuadrado o al botón que tú quieras Para hablar con la Gordy esa Con la relaja tetera Le des a rango de confianza Y tengas que darle a círculo y volver a hablar otra vez Otra vez con la relaja tetera Para poder entrar a la tetera O a fabricar O a crear En fin Me parece un poco No sé Un fallo de diseño increíble Que esto no lo hayan hecho con la versión Pero bueno me parece bien Que ahora pues en la 1.6 la pongan Pero esto tendría que haber estado en la 1.5 Y además es que tendría que haber estado Otra cosa más Que es el El tener que estar sacando todo el rato La relaja tetera del inventario ¿Qué les costará poner un acceso rápido? Con los botones Como hicieron con el tocar la lira O con los globos ¿Por qué no ponen un acceso rápido? Es más rápido que hacer En fin Ahorraría muchos quedaderos de cabeza a la gente Pero bueno no pasa nada No pasa nada Supongo que esto llegará en algún futuro Siguiente pregunta por favor ¿Cuándo podremos construir caminos en la relaja tetera? Esto es algo muy importante Porque queremos hacer caminos Claro Parece que Paimon Vio un plano de los desarrolladores Para poder construir caminos En la relaja tetera Además de eso Parece que también Había algo sobre colocar Otras decoraciones Como piedras flotantes Que no se entere los desarrolladores De que Paimon Les está espiando Una vez que hayan perfeccionado esta función Se incluirá en las próximas versiones Bueno Está bien Que metan ahí pues Piedras flotantes y caminos Algo que tampoco En fin Siguiente pregunta ¿Cuándo estarán disponibles Las estancias de dos plantas En la relaja tetera? Después de la actualización De la versión 1.6 Sus mansiones Podrán contar Con una segunda planta Donde colocar sus decoraciones No olviden decorarla también Bueno 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 Está bien Está bien Vamos a poder entrar En esas habitaciones Que tenemos arriba Perfecto Perfecto Bien Siguiente pregunta ¿Puedo invitar personajes Que ya tengo al mundo interior? La respuesta Les daremos más detalles Sobre las visitas al mundo interior En el programa especial De la versión 1.6 Paciencia viajeros Es muy molesto No poder utilizar la mesa De fabricación En el modo multijugador Por fin Alguien ya se queja de esto Es que es molesto Que tú tengas que ir A sintetizar Y no puedas No puedas hacerlo Porque estás en el modo multijugador Pues por fin No nos olvidamos No nos olvidamos De sus comentarios Pidiendo una optimización De la mesa de fabricación En el modo multijugador Por eso esta función Estará disponible A partir de la versión 1.6 El desbloqueo De las funciones De síntesis Y forja Dependerá del progreso De cada jugador Al volver Al volver Al mundo de un jugador Podrás recoger Lo que forjaste En el mundo De tu amigo Por fin Esto lo estábamos pidiendo Yo lo pedía Todos lo pedíamos Por fin Iván Si estás viendo esto Por fin Lo tenemos Por fin Por fin Pasamos a lo siguiente Por favor ¿Podré encontrar más fácilmente La ubicación de mis amigos En el modo multijugador? Esto también es otro Cervadeo de cabeza ¿Dónde está mi amigo? Y te pones a buscar el mapa Pues sí amigos Sí Lo van a meter En la 1.6 Tendremos esta optimización En la cual podremos ver La ubicación de nuestros amigos Vamos a poder ver El indicador del mapa Y si lo perdemos Pues nos metemos en el En el mapa Y podremos ver La flechita De donde está Nuestro amigo Y así no tendremos que estar Vagando por un mundo enorme En donde no encontramos A nuestro pobre amigo Así que Está muy bien Está muy bien Y ya está Y no tienen ninguna Pregunta más Parece ser que No les han hecho Muchas preguntas O Directamente Han pasado de ellas ¿No? Yo hubiera añadido eso Ya lo he dicho Añadiría lo de Un acceso rápido A la relaja tetera Porque es un quebradero De cabeza A mí me molesta muchísimo No sé si a vosotros Pero a mí me molesta muchísimo Y yo no metería nada más Sí Sí Que sirva para algo Al entrar en alguna casa De estas Yo que sé Poder decorar Dentro de las casas O no sé Que no quede tan estático Todo En plan decoración Y ya está Que haya algo más ¿No? En fin Esto pues Lo iremos viendo Más adelante Seguramente No creo que eso lo pongan Pero Habrá más decoraciones Más optimizaciones Y esas cosas En futuras versiones Espero que os haya gustado Este vídeo informativo Y nada Pues gente Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a Caladir Un saludo a Anthony A Kiara Y a todos Los que lleguen aquí Chao chao gente